Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. El día de hoy, personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como agentes del Ministerio Público y personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como la Policía Municipal, que el día de hoy está aquí presente, vamos a realizar un operativo en coordinación a efecto de disuadir y llevar a cabo también algunas diligencias de cateo aquí en este municipio con la finalidad de asegurar vehículos, drogas, así como personas que están cometiendo ilícitos que ya se tienen identificado.